¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale. Bueno, seguimos con los desafíos de los Forbites. Esta vez estamos en el número 69, el cual dice que se encuentra en una estructura con forma de cerdo de piedra, ahora súper fácil. Ya lo ubicamos, ya sabemos que está por este... aterrizaje afortunado. Vamos a caer cerca de aquí, que se los voy a estar marcando exactamente lo que es el puerco. Ahí va a estar, vamos a tener que acceder a él por dentro. Pero yo les recomiendo siempre que hagan estos retos en combate de equipos, porque así no se van a enojar cuando los maten y tengan que iniciar otra partida. Así que les recomiendo este modo de juego, la agarran, ya lo tendrían, y se nos va a bloquear un pedazo más del puzzle, revelando más pedazos de la imagen. Y pues bueno, eso era todo, espero que les haya gustado y servido, nos vemos para el próximo video. ¡Adiós! Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0, así en mayúsculas como lo están viendo. Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. La cual compartiré por alguna de estas redes, hasta puede que la llegue a subir también a YouTube. Y te lo agradecería bastante si lo hicieras, ya que es una ayuda para nosotros, pequeña pero grande a la vez. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, los amo, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.